Ya sé de quién es la gracia de lo que quiero estar contigo que cantan eso. ¿Con quién es la gracia de qué? Ahora, usted sigue pensando que nos están cantando. Las bailarinas me quieren mucho. Y quieren las dos que usted y yo nos hagamos novios. ¿Las bailarinas? Las bailarinas no las cantantes, las que la cantan. Son ellas las que están cantando eso para que usted y yo nos empatemos. Supuestamente nos empatemos. Ellas quieren que usted y yo nos hagamos novios. ¿Le hacemos caso, Carlos? ¿Usted no le quiere? No, no, no. Ella me lo ha aconsejado. Bueno, está bien. Es una amiga suya. Es lo único que le aconseje esa cosa, pero no. La pelirroja me dijo, empátate con él, muchacha. Empátate con él. Hay dos pelirrojas ahí. No, la del lado ya. ¿Ah, la del lado ya? Sí. Me está achuchando. Me está achuchando. Achuchando. Y yo creo que ella sabe que usted está muerto conmigo, Carlos. Ay, Xiomara, Xiomara, por Dios. Xiomara, ya. Carlos, reconozcanlo. No reconozco nada. Déjeme tranquilo. Aparte, últimamente lo veo más así, más flaquito. Yo he bajado de peso, sí. ¿Está haciendo ejercicio o haciendo cuchicoche? Estoy haciendo ejercicio. Estoy comiendo menos. Porque se baja de esas dos formas. Sí, pero yo estoy haciendo ejercicio. Pero ¿con qué usted está durmiendo, dígame tú? ¿Con quién estoy durmiendo? ¿Con los niños? Ay, Ricardo, mentira. ¿En serio? Ay, qué aburrido. Claro, hablándole todo un poco. Porque hablando de niños, usted parece un niño últimadamente. ¿En serio? Gracias. Usted no tiene... Me gustó lo de últimadamente y lo de niños. Me gustó. Por eso, hablando de niños. Sí. ¿Usted no tiene eyaculación precoz? ¿Qué pregunta es eso? No. ¿Qué te va a preguntar a eso? ¿Qué tiene que ver un niño con la educación? Eyaculación precoz. Bueno, porque los niños son precoces. Pero para otras cosas, porque se adelanta. Pero eyaculación precoz. Eso es porque a la gente se gusta. Porque yo tengo muchos novios que tienen eyaculación precoz. ¿En serio? Guau. Creo que es porque yo les gusto mucho. Sí, puede ser, pero también es una enfermedad. Pero con este cuerpo les tengo que gustar mucho. Claro. Usted ve que a veces el cuerpo no sirve de nada. Es verdad. Porque ¿qué hago con el buen cuerpo si terminan? O sea, claro, las mujeres tienen eyaculación precoz. Yo no sé de esas cosas. Yo no soy mujer. Tienen orgánomos múltiples. ¿Qué? Orgánomos múltiples lo que tiene una mujer. ¿Qué usted está diciendo que eso sabe matemática? No, señora. No, ¿qué está hablando? Que usted dice que eso multiplica. ¿Por qué eso es normal, señora? Ay, claro, enséñeme cómo es eso. No, no, no se lo puedo enseñar. Enséñemelo a multiplicar. No, no. 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 ¿Cómo le ha ido el otro día a mí? Ay, me va bien y me va mal porque estoy un poco deprimida. ¿Qué le pasa? Porque mire, usted me dijo, ¿vio? Sí. No puedo yo comprarme algo bonito. ¿Por qué? Esta digra. Es de brillo. ¿No lo han notado? Mire. ¿Cómo no? Eso no tiene brillo. Es de brillo. Eso no tiene brillo. No puedo salir a la calle porque es peor la vista. Oye, el otro día un accidente en Jalladía porque yo estoy quepado en tráfico, Carlos. Guau, increíble eso. Pero por otra parte, me digo, no me voy a acelerar, no me voy a pintar, porque es que es demasiado. Sí, claro. Y entonces, pero yo antes era una mujer tan alegre. Claro. Era una mujer que siempre me acerraba. Ay, qué lindo. Me maquillaba. Me iba a la peruquería. Claro. Carlos. No le puedo contar, en mis buenos tiempos, cuando yo era siomada, triple X, como me decían. ¿Qué ha pasado? Yo lo hacía tres veces a la semana y lo mismo me lo hacía con cartón que con plástico. Bueno, eh, nada más. Mire, yo lo dejé de hacerte tres veces a la semana porque honestamente me cansaba mucho y me quedaba con un dolor de cabeza. Sí, pues muchas veces eso a veces da dolor de cabeza. ¿A usted le da dolor de cabeza? Sobre todo cuando se hace mucho, y con cartón y plástico. A usted nada más se le ocurre, imagínese usted. Eso debe ser incomodísimo, pero bueno, si a usted le gusta. Claro, a usted se lo han hecho. ¿Eh? Eso. No. Ni con cartón ni con plástico. No, 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 no. No, para nada. Yo con lo malo lo hago yo solo. ¿Se lo hace usted solo? Claro, por supuesto. Se lo habrá hecho antes. Bueno. Seguro que usted es experto haciéndoselo solo. Bueno, ya bien. Usted también es experto haciéndose un supuesto. A ver, ¿a qué viene esta conversación? Bueno. ¿A qué viene? A nada. Y si se lo hace tres veces, cuatro veces, que se lo ve en la cabeza. Eso es normal. No, no es. Es un problema suyo. Es normal, pero por otra parte no puedo salir a la calle Bella porque mira cómo tengo el pelo por no hacérmelo. Y que tiene que... A ver, Efe. Eso, a ver. Si eso fuera por el pelo, no sé yo, no me lo diría nunca porque no tengo pelo. No, claro, que ya usted no se lo hace. Yo me imagino que si se lo hace ahora, se lo hará controlado. Bueno, por eso, claro. ¿Usted se afeita ahí? Esa pregunta, ¿qué viene? Bueno, don Cadeo, porque como usted dice que se lo hace ahora, a lo mejor usted se pone los rolos ahí. ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver los rolos con lo que yo estoy hablando, señora? ¿Cómo que con lo que yo estoy hablando? Si lo que yo me hacía tres veces a la semana para lucir bonita es a ponerme dos rolos. Lo mismo de plato. Oh, my God. No. Oh, my God. Oh, my God, no. Oh, my God, no. Párese, pues yo no puedo. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. No, ninguna vergüenza. Yo pensé que usted me estaba hablando de otra cosa. Carlos, usted me está diciendo que yo metía una cosa plástica ahí. No, no sé. En una cosa de cartón. Carlos, ¿sabe qué? ¿Qué? Usted ya está demasiado enfermo. No. O usted se empalga conmigo con la canción. No, ya. O usted se busca algo. No, ya. Pero yo le voy a poner una orden de restricción. No, ya, perdone. Y no se me puede. Perdóneme, perdóneme. No se me puede. Perdóneme. Ya, perdóneme. Suéltame, Carlos. ¿Por qué gritas a la iris? Suéltame, Carlos. ¿Qué esto? Yo no lo tengo aguantada, señora. Suéltame. Que no la tengo aguantada. No, oye, no metas la mano. No, me metas la mano. Omar, ven. Omar.